Amigos, buenos días. Después de este sismo magnitud 5.0 a 88 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca, con profundidad de 6 kilómetros a las 23.28 horas del 20 de mayo, se suscitó una réplica de 4.4 de magnitud a las 0.59 este 21 de mayo del 2020, en el mismo epicentro y profundidades que el magnitud 5. Después, a las 3.03 minutos, reacciona el volcán Popocatépetl con una explosión moderada que ya estábamos esperando desde hace unos días, después de tener muchos minutos de tremor y sismos volcanotectónicos acumulados. Aquí la evidencia de la explosión que se escuchó esta madrugada desde Tlamacas. Saludos y buen día. Saludos y buen día. Saludos y buen día. Saludos y buen día. Saludos y buen día.